de la liga nacional del balompié guatemalteco, torneo de apertura temporada 2019-2020, en donde el cuadro de Antigua Guatemala recibió al equipo de Municipal. Los dos finalistas se enfrentaron en el encuentro de ida, el de vuelta será el próximo domingo a las 3 de la tarde en el Estadio Nacional. Veamos lo sucedido ayer en Voz de Smiley García. Se enfrentaron esta tarde en la primera parte de la gran final del torneo de apertura. Los antigüeños no aprovecharon la condición de local y terminaron 0 por 0 la primera parte del enfrentamiento. En esa primera parte, malas noticias para el equipo de Municipal, se dio la lesión de su capitán, el salvadoreño Jaime Alas, que debió de abandonar por esa situación el terreno de juego. En la segunda mitad, el equipo rojo aprovechó una jugada individual de parte del gambetita Matías Díaz, quien asistió a Rudy Barrientos para cambiar la historia del juego sobre los 75 de tiempo corrido y adelantar al equipo municipio que busca su título número 31. El equipo del Antigua Guatemala deberá hacer lo mismo el próximo domingo cuando se juegue el partido de vuelta en la cancha del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores para tratar de emparejar la serie y alargar este partido que se jugará en la cancha del estadio de la zona número 5. Hay que tomar en cuenta que vuelve Nicolás George Hagen, que fue expulsado en el Clásico 310, que se perdió el primer partido, pero estará de vuelta para poder custodiar el pórtico de Municipal. El juego será el domingo a las 3 de la tarde y la transmisión será a través de la televisión guatemalteca. Los boletos para ese juego de vuelta se ponen a la venta desde hoy en el Estadio Manel Felipe Carrera del Trébol, aunque el partido es el próximo domingo 3 de la tarde en el Estadio Nacional, pero es en la sede de Municipal en donde a partir de hoy, en horario de oficina, van a estar a la venta los boletos para esa final de vuelta. Busca su título número 31, el cuadro de Municipal. Les recuerdo que es la tercera final en tres temporadas consecutivas en que se enfrentan estos dos equipos. Las dos anteriores las ganó el cuadro antigüeño, pues ahora Municipal quiere ver si logra la vendetta frente al equipo Panza Verde, que está perdiendo 0-1 la serie, pero que no hay nada escrito todavía. Los dos equipos saben que tendrán un difícil encuentro el próximo domingo por la tarde, un juego que usted podrá seguir aquí a través de la televisión guatemalteca.